Para nosotros es muy importante esta visita porque se une lo que es la ciencia con la recuperación y el deporte. Yo creo que eso es una pieza clave para que los deportistas de alto nivel lleguen al máximo y tener las mejores condiciones es lo que se busca para poder llegar a lo más alto. Realmente son unas instalaciones impresionantes. Hay mucho que seguir evolucionando y que seguramente poder colaborar en proyectos y poder colaborar también con los deportistas españoles nos van a hacer todavía mucho más fuertes.